Por medio de la aprobación del Acuerdo 025 del 2021 que modificó el Acuerdo 015 del 2020 de Estatuto Tributario, empresas de Barranca Bermeja tendrán beneficios en descuentos tributarios generando más oportunidades y empleos. Estamos saliendo de la pandemia y eso nos llevó en nuestro sentir al señor alcalde, de igual manera aumentar los años de beneficios en diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios para que estos beneficios sean llevados hasta el año 2024. Dentro de las distintas empresas que podrán acceder a estos beneficios se encuentran restaurantes, bares, hoteles. Para estos últimos se mantendrá una rebaja del 50% en el impuesto predial. Para el sector salud se tendrán en cuenta 20 especialidades, a quienes el pago de impuestos de industria y comercio se generará de la siguiente manera. Para las empresas de servicios, bares, restaurantes, empresas comerciales y de servicios, los beneficios que estaban hasta el año 2022 en este acuerdo se prologan hasta el año 2024. El beneficio es una tarifa especial, también de igual manera para las empresas que tengan una renovación o un cambio en la generación de energías limpias y de residuos en la parte reciclable, la tarifa del 2 por mil se mantendrá hasta el año 2024. Para los primeros dos años no se pagará ningún tipo de tarifa. Para el tercer, cuarto y quinto año pagarán el 30%. Para el sexto, séptimo y octavo año el porcentaje a pagar será del 50%. En el noveno y décimo año será del 70% y finalmente para el año 11 el porcentaje de impuestos a pagar será del 100%. También las empresas que se encuentren empleando nuevas alternativas que permitan el cambio de energías convencionales a energías limpias y hagan gestión integral de residuos entrarán dentro de los beneficios. Los predios cuya destinación económica sea hoteles se mantendrá a la tarifa del 6 por mil en el año 2023 y en el año 2024. Buscamos con esto una reactivación económica, buscamos con esto un alivio en el bolsillo de los contribuyentes para que Barranca Bermeja siga en un desarrollo sostenible. También se estableció un aumento del 3% a cuerpo de bomberos. Se amplió hasta el 2024 la rebaja del 6 por mil para restaurantes y bares y se introdujo el catastro multipropósito. Todos estos beneficios tienen como objetivo brindar apoyo a más de 3.900 empresas del distrito después de la pandemia.